¡Seguimos sumando! Madre, hijo, hijo y madre tienen un total de... ¡2.930 pesos en premios! Selena, acompáñame. Vamos a consultar con Rodrigo. Si estamos bien con este desafío, cambiamos de desafío, cambiamos de premio. No, está perfecto. ¿Para ti está bien? Todo está bien. ¿Para ti, Selena? Para mí, excelente. Continuamos, venga. No se diga más. Vamos por 30 segundos dentro de la jaula con dos comodines. La pregunta es... ¿Punto cardinal hacia donde apunta la brújula? ¿Este, sur, norte o oeste? Me voy por norte. Guardámoslos comodines. Por supuesto, los guardamos. Tu respuesta definitiva es... Norte. Con seguridad, conservando comodines. Tienes 30 segundos dentro de la jaula. Y la respuesta es... ¡Perfecta! ¡Muy bien, venga! ¡Ya vamos, Rodrigo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pedalea, pedalea, pedalea! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Excelente! ¡Fuerza! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, fuerza, Rodrigo! ¡Dale, dale! ¡Bájase! ¡Salte! ¡Salte, salte! ¡Premios, premios! ¡Fácil, corre, corre! ¡Llévate más! ¡Corre, Rodrigo! ¡Con fuerza! ¡Regala más pegadas al cuerpo! ¡Muy bien! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Quita eso! ¡Bien logrado! ¿Qué fue esa patadita? Me voy a caer. Ah, para no caerse. Yo dije que lo va a agarrar o algo. ¡Claro! Ya practicando fútbol y todo, Rodrigo. Pues tenemos una vaporera. ¡Ándele! ¡Bien! Le encanta la cocina, Rodrigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos un carrito a control remoto. ¡Cuidada, Selena! ¡Bien! ¡Soy buena, mamá! ¡Muy bien! ¡Una cafetera doble! ¡Más para la cocina! Allí, en la mañana, en un cafecito, ya podemos confesarle más cosas a mamá, ¿ok? ¡Claro! ¿Y qué más tenemos, Adi? ¡Y tenemos un teléfono celular, Rafa! ¡Muy bien! ¡Mucho cansancio, ¿verdad? Algo, algo, algo. ¿Con cuánto se escapó, Rodrigo, Adi? En este escape se llevan $7,400 pesos en premio. ¡Bien! ¡El acerculado que tiene esa madre que vale oro con su hijo tiene un total de $10,330 pesos en premio! ¡Bien! Alcanzamos la cifra del escape seguro. Ahora hay que llegar a la sexta pregunta. ¿Estamos? Sí. 40 segundos dentro de la caula con dos comodines. La pregunta es... ¿Fue el padre de Lisa Marie, exesposa de Michael Jackson? Elvis Presley. Frank Sinatra. Charles Chaplin. Freddy Mercury. Me voy por... Elvis Presley. ¿Guardamos los comodines? Los guardamos. Tu respuesta definitiva es... Elvis Presley. Conservando comodines con seguridad. La respuesta... es... ¡Perfecta! ¡Bien! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Corre, pedalea! ¡Súbete! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Estamos casi llegando! ¡Con fuerza! ¡Lo estás haciendo de maravilla! ¡Échale! ¡Ya se pasamos! ¡Los 100 metros! ¡Vamos! 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 ¡Más! ¡Más fuerza! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Y bajamos! ¡Obsedio! ¡Corre! 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 ¡Y se viene hasta acá! ¡Agarra el ritmo! ¡Agarra el ritmo! ¡Más! 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 ¡Plasma! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Allá va su hijo con su plasma! ¡Mi señor insulte! ¡Muy bien! ¡Qué manera de salir, Rafa! ¡De correr, de gritar, de todo! Tenemos en este escabe, mira, tenemos una tablet. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Tenemos una pantalla de 40 pulgadas! ¡Rodrigo! ¡Soy fan de su mamá! ¡Mándame la repetición! ¡Vamos! ¡Casi llegamos! ¡Vamos! ¡Más! 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 ¡Más fuerza! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Y bajamos! ¡Obsedio! ¡Corre! 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 ¡Y se viene hasta acá! ¡Agarra el ritmo! ¡Corre, Rodrigo! ¡Más! ¡Córrele! ¡Plasma! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Allá va su hijo con su plasma! ¡Dígate bien, bien! ¡Dígate bien, bien! ¡Dígate bien, bien! ¡Dígate bien, bien! ¡Dígate bien, bien, bien! ¡Martinoli y Luis García, cuídense porque vamos por su trabajo! Exactamente. ¿Sí, no, verdad? Ya, claro. ¿Ya se vio narrando conmigo el monarcas? Por supuesto. ¿Con cuánto se escapó Rodrigo, David? En este escape, con una porrista de primera, se lleva... Como siempre. ¡7,600 pesos en premio! El acumulado que tenemos ahora es un total de... ¡17,930 pesos en premio! ¡Bien! ¡Bien! Y vamos por... Una mano. 50 segundos dentro de la jaula con dos comodines. Y la pregunta es... ¿Cuál de los siguientes estados es famoso por sus haciendas enequeneras? Yucatán, Morelos, Veracruz, Nayarit. Me voy por... Yucatán. Guardamos los comodines. Guardamos los comodines. Tu respuesta definitiva es... Yucatán. Conservando nuevamente los comodines. ¿Quién es la respuesta? ¿Es? ¡Perfecto! ¡Muy bien, excelente! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Súbete a la bicicleta! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Pedalea, pedalea, pedalea! ¡Hacia la ciudad! ¡Hacemos a Cabellas Artes! ¡Vamos, vamos a Cabellas Artes! ¡Hacia Cabellas Artes! ¡Dale, dale, fuerza! ¡Ya casi llegamos! ¡Muy bien! ¡Ya casi que estamos cerca! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Cabellas Artes! ¡Casi llegamos a los 240! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bájate! ¡Dale! ¡Vájate, Rodrigo! ¡No sé! ¡Vamos a Cabellas Artes! ¡Llébate a Cabellas Artes! ¡Agarra la bocina! ¡Agarra a Cabellas Artes! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eso! ¡Corre, Rodrigo! ¡Excelente! ¡Vamos, compadre al cielo! ¡El tiempo, Rodrigo! Te voy a enseñar primero rápido los regalos. Rafa, tenemos un sistema de bocinas. ¡Muy bien! ¡Una barra de audio! ¡Oye, para hoy con la televisión! ¡Ya! ¡No, ya está el cuarto armado! ¡Hombre, qué belleza! Tenemos también una consola de videojuegos retro. ¡No, bueno! Tú y yo jugábamos con esos. ¡Claro! ¡Y tenemos un bocinón para la pachanga! ¡Bien! ¡Cuéntame, Adi, a ver qué me platicabas del tiempo! ¡Ay, Rafa, es que, Rodrigo! ¡Te me bajaste de la bici con 28 segundos! ¡Y mira lo que te faltaba! ¡40 metros! ¡Te faltaba nada! ¡Ya lo terminabas sin eso! ¡No hay problema! Y todavía te saliste de la jaula y me dejaste adentro 16 segundos. ¡Gracias!